Hola, soy yo. A ver. Lo que no podían entrar. Oh, no. Oh, my goodness. Qué tremendo. Eso fue mi error. All right. Hola, hola. Avísenme que ya pueden entrar a todos. Hola. Tuve un problema, pero entré. All right. Very good. Ya están entrando todos, ¿verdad? OK. Very good. Hi, Diego. Dios mío. Calor. Me dio very good. Hi, Mani Cruz. Hi, Maybelline. Marce. Very good. Marce. Charlie, you're driving again? Yes, teacher. I'm driving again. All right. All right. Very good. OK, guys, I'm sorry. I don't know what happened, but we're here. We're here. All right. OK. Very good. OK. So, guys, today we're going to finish unit three. All right. With the present progressive, OK? The present continuous. So, we're going to do, we're going to begin with the reading, la famosa lectura que nos quedamos. All right. Eso vamos a hacer ahorita, primero. Luego vamos a hacer el manual. Vamos a seguir con el manual. y luego con una actividad que tengo para ahora para ustedes para así cerrar el presente continuo y mañana empezar unit four, que es la última, all right, del módulo. All right, guys, remember that we have, well, this week, Tuesday, I mean, next Monday and next Tuesday, and we finish, OK? So, that's it. We're going to be finishing there. Vamos a tomar la asistencia ahorita. All right, guys, let's see, let's see. OK. So, we have Mercedes Antonio Amador de Torres. Present. All right, Ada Marcela Giron Asensio. Present. Very good. All right, María Carolina Villacorta Mejía. No, not yet. Carito, not yet. OK. Very good. María Matilde Marroquín Lara. De Yohara Enid Gradis Arguello. Present. OK. Present. Liliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. No ha entrado Rocío aún. No, va llegando y está en el tema del protocolo. OK. Infección. OK. All right. Thank you. Very good. María Josefina Guardado González. OK. Eli Iván Canales Córdoba. María de Los Ángeles López Escobar. Juan Carlos Hernández Carranza. No. OK. Zulma Margot Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. All right. Carlos Alfredo Sotelo López. Cecilia Lizette López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez. No, no, no. Cecilia Lizette López. Ya, ya dije, ¿verdad? Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Thank you. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. All right. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you, Jennifer. Y veo que ya está Rocío Escobar. Hi, Rocío. Hi, teacher. Present. Thank you, Rocío. Thank you so much. Solo déjeme aquí. All right. Very good. ¿Qué más ha entrado ahorita que ya mencioné todavía? Ani, sí, ¿verdad? Ani, sí, está bien. Selena. All right. Okay. Okay. Very good. Okay, guys. So, let's begin. Vamos a ver lo de la lectura que estuvimos haciendo last week y que de repente nos dio como mucho problema por el vocabulario, obviamente. All right. Vamos a ver eso. Así es que saque su manual. Si lo tiene a la mano. All right. Vamos a ver. Era esta de acá. Vamos a retroceder un poquito. Organized yoga classes. Okay. Lo que vamos a hacer es, la voy a leer. El primer párrafo, el number one. Nos detenemos. Okay. Y ahí me van diciendo ustedes cuál ha sido alguna de las inquietudes. Que tuvimos ya sea de vocabulario o de vocabulario en su significado y vocabulario en su pronunciación. All right. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. No es el correo, ¿verdad? Yo sé que todos dijeron ese es el correo. All right. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes, all right? A ver. All right. Very good. So here we have preguntas de ese número uno. Ya sea en vocabulario de significado o vocabulario de pronunciación. Outlook, ¿qué sería en este caso? En este caso puede ser como la forma en que se ven, como apariencia, digamos, o formato, o la forma en que usted se desenvuelve. Obviamente yo sé que muchos me dijeron, ¡ih! El correo. All right. Ese es el nombre de un correo, obviamente. Outlook. Pero en este caso es como como usted tanto le va a beneficiar yoga en su actitud, como en su forma de apariencia, en su forma de afuera, all right, que usted se siente como más positiva, etcétera, etcétera, etcétera. All right. All right. Very good. Something else. Underestimate, teacher. Underestimate. Don't underestimate. Underestimate es como cuando usted dice, no subestime, all right, el impacto que yoga puede tener, okay. Underestimate es subestimar. Underestimate. Very good. Teacher, yes. Alivie, alivie, es donde dice yoga can help. Alivie, alleviate. Alivie, sí. Alivie, aliviar. Alivie. Aliviar, very good. Alivie, alleviate. Alivie the stress, okay. Calm the mind, release tension, improve brain function and lift mood. ¿Saben qué es lift? Lift es levantar, all right. Y mood, en este caso, ánimo. Levantar el ánimo. Lift mood, all right. And mood es ánimo cuando usted se siente así como que, usted dice, I'm moody today. Anda así como medio bipolar, all right. Ni tan, tan, ni muy, muy. All right. Moody, all right. Okay. Outcomes. ¿Sabemos qué quiere decir outcomes? No. No. Outcomes es resultado. What is the outcome? What is the result? All right. Cualquiera de las dos. La que dice from brain, creo que era que decía. Improve, improve es mejorar. Improve brain function. Mejora el funcionamiento del cerebro. Brain es cerebro. Y mejora o anima o levanta el ánimo. All right. La que sigue sería function. ¿Cómo se pronuncia? Function. 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 Right. Very good. Brain function. Okay. Teacher, y después de bus, ya en la última línea, ya en la última línea, la palabra siguiente para mí. Wouldn't. Wouldn't. Ese es un verbo modal, ¿verdad? Que obviamente no se ha visto aún cuando dice que a qué jefe no le gustaría tener esos resultados. Wouldn't want. Wouldn't, entonces, ¿qué significaría? Wouldn't want, lo que pasa es que va junto de Joara. Wouldn't want es como no le gustaría. El ia, él lo da el wouldn't. Wouldn't want. All right. A ver, vamos a ver si no hay ninguna otra pregunta en el número uno, Organize Yoga Classes. Nos vamos en number two. It's okay. All right. Very good. Celebrate birthdays. You don't just have to rely on business gains to boost morale. Simply acknowledging a special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card. Have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Okay? Questions about that one? ¿Cómo era la pronunciación después de sampling? Segunda línea. Simply acknowledging. Okay. ¿Y eso significa, Jessica? Simple y simplemente, algo así como cuando usted dice dar a conocer o, sí, dar a, simple idea de conocer ocasiones especiales que pueden tener un gran impacto dentro de su equipo, ¿verdad? No solo es como, ah, bueno, hacemos lo mismo siempre, sino que de repente es como, muéstrele a su equipo que a usted, que a usted le, que a usted le importa a ellos, no solamente como empleados, sino como personas. Eso es todo, todo eso es lo que más o menos dice desde el principio hasta employees. No sé si hay ahí, you don't have to rely, es la primera palabra que significa como confiar. No solo confíe en tipo de actividades dentro del negocio, ¿verdad? Si no que para levantar. Boost también es levantar. Boost morale. A ver, donde dice get everyone to sign. Sign es firmar una tarjeta. Verdad, comer pastel una vez al mes, have a, have cake once a month, o simplemente dice compreles café, alright, a cada, a cada miembro de su equipo para celebrar un cumpleaños, alright. So that we're talking about how to improve on everybody's birthday. A ver, number, no sé si hay alguna otra, y number two. Alright, paintball, vamos a ir con, yes, dígame. En la parte esta que dice, not just as employees. Ajá, eso es no solamente como empleados, sino también como personas, ¿verdad? Ok. Donde dice show your team. Thank you, Kevin. Show your team, ¿a dónde estamos de yo ahora? Tercera fila. Shows your team, ajá, it shows your team. Le demuestra a su equipo que usted no solamente le importan ellos como empleados, sino que también como personas. Ahora, cuando usted dice care, es importar. Que me importan como personas, no solo como empleados, o viceversa. Entonces, it shows your team, es demostrar. Demuestra su equipo, esto, ¿verdad? O sea, el simplemente hacer como, demostrar o hablar o reconocer una ocasión especial, demuestra, eso demuestra a su equipo que a usted le importan ellos o le interesan ellos como personas, no solo como empleados. Gracias. All right. A ver, paintball. Paintball es un juego, all right, de pinturas, all right, que usted juega así como medio, medio raro. Paintball, all right, some people like it, some people don't. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball, all right. Simply getting out of the office can work wonders for a staff morale. Watch out, though. As the boss, you're going to be a prime target. A ver, give your, no sé si tienen ahí alguna pregunta sobre ese, el número tres. Steam. Steam es como humo, cuando usted así como, como cansancio, realmente es como una metáfora aquí, ¿verdad? Deje que, déles una oportunidad a sus empleados que saquen el estrés, que saquen el humo, ¿verdad? Que tienen de tanto trabajo. Organizando un día de paintball, all right. Simplemente salir de la oficina puede hacer maravillas en la moral de su staff, ¿verdad? De su equipo. Watch out, though. Tenga cuidado, dice. Watch out es tener cuidado. Si, digamos, estamos jugando algo, yo le digo, watch out. Es como, cuidado, ahí viene algo. Y usted se pone las manitas así. Watch out, though, ¿ok? Como el jefe, lo más probable es que usted sea el primer target, ¿verdad? Que todos lo quieran pintar todo a usted, porque usted es el jefe. Y ahí dice, usted es el blanco. Usted es el blanco, exacto. All right, very good. Target es blanco, de hecho, very good. No sé si hay alguna u otra ahí. Prime es como el objetivo o el blanco principal, ¿verdad? Prime target. Employees, ¿qué es? Employees, Guadalupe, son empleados. Employee es uno y employees son varios. All right. ¿Alguna otra pregunta del number three? Or we are okay. Okay. A ver, let's go for number four. Este es el último. Guess who. All right. Adivine quién. Guess es adivinar. Guess who. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, lighthearted fun that will definitely help lift the spirits while offering plenty of humor along the way. All right. Guess who. Childhood. ¿Sabemos qué es childhood? No. Niñez. Childhood es niñez. All right. Ahí es como que pídale a cada persona de su equipo que lleve una foto de su niñez. Y pídale a los demás, bueno, póngalas, ¿verdad? En una pared o algo y pídale a los demás que adivinen quiénes son esos niños o esos bebecitos, ¿verdad? Que usted ve ahí. All right. Para que todos vayan como adivinando. Guess es adivinar. Cuando dice, it's a bit of easy, lighthearted fun, es como una actividad fácil y de muy como muy liviana, muy light, que toda la gente puede como disfrutar. All right. Y definitivamente va a levantar el espíritu o el ánimo, ¿verdad? Mientras usted ofrece mucho humor, porque de repente uno lleva unas fotos así bien divertidas cuando era bebé. All right. Dice, ay, mira, ahí está May, Felipe. Con la colita, ¿verdad? So something like that. Entonces, esas actividades, de hecho, son como para ayudar en las oficinas, ¿verdad? Cuando usted trabaja tanto y de repente es como hay que hacer algo aparte de trabajar, 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 ¿verdad? Para que la gente se anime un poquito. All right. Hoy sí entendemos un poco más lo que decía en la 1, 2, 3 y 4, ya. Yo sé, era el vocabulario difícil, de hecho. All right. Así que no se me desanime igual si usted dijo, Dios mío, esto yo no lo entendí. Tranquila y tranquilo, no pasa nada. All right. El vocabulario era como difícil para todavía, para nosotros, pero ahí vamos. Vamos entendiendo algunas cosas y otras no importan. All right. Okay, guys. No sé si lograron hacer esto del verdadero y falso, si no lo hacemos ahorita. En el trío. De yo ahora se le apagó el micrófono. En el trío que estaba, sí lo hicimos. Okay. All right. Okay. Okay. So, everybody finished it? Si tuvieron la oportunidad de terminar. Yeah? Yeah. All right. Very good. Okay. Thank you, guys, for that. All right. So, we're going to go back here, guys. Remember, yesterday we were talking about WH questions. Estamos haciendo como de, esta unidad era todo del presente continuo. Negative, affirmative questions. WH questions. ¿Cómo se contesta en largo? ¿Cómo se contesta en corto? All right. Todo eso es lo que hemos estado viendo. Obviamente, hoy es like the last day. Entonces, igual vamos a ver esta lectura que ayer no la vimos. Okay. Vamos a contestar estas preguntas en su página 37. Y nos vamos a ir página 38. Y ahí nos quedamos con el manual porque ya mañana es la sección 4. Que de hecho es la página 39. Esa es la de mañana. All right. No, today. Entonces, vamos a trabajar. In the reading. Vamos a trabajar en esta de acá. Y luego en la otra actividad que yo traigo para ustedes igual. All right. Very good. So, here, guys. I will be able to use present continuous or temporary situations. Temporary. All right. That's the pronunciation. All right. All right. Solo déjeme que tengo una luz aquí. All right. Okay. So, for temporary situations, listen. Number two. Listen to your teacher. Read the conversation. Then practice with a partner. Vaya pensando quien va a ser Ever y quien va a ser Beth. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? How about you? That sounds great. What a coincidence. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. All right. Ahí usted se tiene que identificar y decir, hey, yo también estoy leyendo. Hey, yo también estoy haciendo listening. All right. Y si no está haciendo nada, tiene que hacer algo. All right. Very good. Okay. A ver. I need one. Vamos a hacer siempre dos Ever y dos Beth. El primer Ever y la primera Beth. A ver. Who's practicing reading? Who's going to be Ever? Ever. Okay. Thank you, Lisette. I like Lisette. She's always reading. Very good, Lisette. Yay. Very good. Uh-huh. And who's Beth? I bet. Okay. Who's Beth? Así me gusta. Que se peleen por las lecturas. Very good. Uh-huh. Who's Beth? Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I'm okay. Well, I am working on a new project. And also, I am talking an English course this day. What about you? That sounds great. What a coincidence. I am also talking an English course. English is essential at the workplace this day. And now, a colleague who completed the course is talking a training in English this day. You are right. I am studying on my own. You know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing a English exercise. They have a lot. Thank you very much, Majo. And thank you, Lisette. All right. I need another Ever, and I need another Beth. Uh-huh. Anybody else? Ever and Beth, guys? Okay. I'm Evan. Thank you, Selena. Who's going to be Beth? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces, vamos a hacer iny, miny, miny, mo. ¿Quién va a ser Beth? Yo. ¿Quién es yo? Liliana. Thank you. All right. So, Selena, you're Ever, and then, Liliana, you're Beth. Very good. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Eva. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project, and also, I am talking in English course this day. How about you? Thanks, son, Gratz. What are constant days? I am also taking an English course. English is essential at the worker days this day. I know. I call a colleague. A colleague? A colleague who completed the course and taking a training in English in England this day. You are in. I am studying on my own. You know. I am really nervous to have better results. Great. Well, I am doing listening and exercise. They help a lot. Thank you very much, Selena and Liliana. Very good, Marie Cruz. Very good. Okay. Vamos a ver otra vez. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Eva. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project, and also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I'm reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. A ver, preguntas sobre vocabulario, alguna que quiera que le repita. Yo sé que hay unas que nos cuestan ahí. All right. A ver, empecemos. Colleagues. 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 Con G-S, Selena. Colleagues. Ajá. Colleagues. Very good. Colleagues. 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 En este caso, es uno, ¿verdad? Colleagues. Ajá. Colleagues. Colleagues. ¿Alguna otra? No. Es collage. ¿Para cuál de Yoara? Donde dice Ever, I know a collage who completed. ¿Aquí? Yes. Ah, no. It's collig. 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 Yeah. Collig. Con G al final. Collig. Ajá. All right. ¿Alguna otra? ¿O solo esa es la que nos cuesta? ¿Seguro? ¿Seguras? Carlos Totelo mencionó una también. ¿Cuál? No le escuché a Carlitos. Coincidence. Ahí está. Lo está diciendo muy bien. Coincidence. Very good, Carlos. Ah, okay. Okay. Coincidence. Very good. Ajá. Novels. Yeah. I'm reading novels to have better results. Yes. Novels. Okay. Any other? No. Completed. Completed. Repeated. Course. Ya voy. Completed. Completed. No. Course. Sí. Lo que pasa es que Carlitos me preguntó. A ver, Selena. Course. Así como tal cual usted lo está diciendo. Course. Oh, okay. Yeah. Very good, Selena. Very good. No hay más. Teacher, la frase completa donde dice, how about you? How about you? How about you? Okay. How about you? Igual donde dice Beth, that sounds great. Sounds lleva ese y hay que hacerla, ¿verdad? That sounds great. ¿No hay ninguna otra? No. Excellent, guys. Very good. Teacher. Yes. ¿Es essential? ¿Es así? Yes. Essential. Yes, it is. Yes, very good. Okay. Any other question? No? All right, guys. Very good. Okay. We're going to do this one. It says, get in pairs. Vamos a quedarnos igual ahorita aquí. And discuss the following questions. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? What things do you have in common with the people in the conversation? Nos vamos a quedar aquí. Le voy a dar cinco minutos. A ver. Quiero respuestas bonitas. Así, trabajadísimas. Va a estar solita y solito, pero yo sé que usted es capaz de hacerlo. La pregunta dice, what are some, some of the things Ever and Beth are doing these days? Entonces, usted puede poner, Ever is, y hace una lista de lo que Ever is doing. Beth is, and then you make a list of the activities that Beth is doing. Okay? For number two, dice, what things do you have in common with the people in the conversation? All right? So, trate de decir, I have in common, bla, 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 o cosas en común, ¿verdad? O yo hago esto, esto y esto para my English classes, all right? Yo voy a estar aquí en su cuaderno o en su papel donde usted escriba o su computadora. Hágalo y la vamos a ir revisando, ¿ok? Yo calladita, pero aquí estoy, no me voy. Question one and question two. Question one and question two. 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 Gracias. 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 Are you guys finished? Gracias. 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 Okay. Very good. Maybelline finished? Finished teacher. Excellent. Selena, what about you? You're done? Yeah. Very good. All right. What about the rest? Lizette, Maricruz, Mercy, Majo, Marcela, Margarita, Marielos, Guadalupe finished? Yeah. All right. Very good. Yeah. Very good. All right. Vamos a empezar. Rocío. Hi, Rocío. Hi, Rocío. How are you today? Hi. Fine. Thank you. You're excellent. Very good. All right. Mati. Mati. You're here. Mati. Very nice. All right. Very good, guys. Okay. So let's check this here. All right. So what are some of the things? I'm going to stop sharing. What are some of the things? Tell me. What are some of the things that Ever and Beth are working on or are doing on these days? What do you guys have? ¿Qué pusieron ahí? Ever is working on a new project. Ever is working on a new project. Very good. Okay. Any other? Uh-huh. He's taking an English course. He's taking an English course. Very good. A ver. ¿Todos han puesto lo mismo o sus respuestas han variado? Yo, igual. Okay. You want. Okay. Lisette, igual? Yes. Yes. Very good. Rocío, Majo, yeah. The same information. Jenny. Yes. All right. Very good. Marce, yes. Very good. All right. So, you, usted pudo haber puesto, las variantes podrían ser Ever, podría ser He. All right. Usted pudo escoger el nombre en el caso Ever o el pronombre He, pero es lo mismo, ¿verdad? He's working on a new project and he's taking English classes. No, al revés. He's taking English classes and he's working on a new project. Solo revise en sus respuestas que esté con el verbo be y el ing, ¿verdad? Tiene que estar ambas cosas. Si no, algo está mal ahí. Revise ahí en lo que usted está viendo. Dígame. Eh, yo puse Ever and Beth are taking an English course. Okay. Very good. Yes. Okay. Usted los unió en ese caso porque los dos están tomando English courses. Okay. Very good. Anything else? Alguna otra variante? I drive. I drive. They are. Okay. They are what, Carlos? They are is taking, they are taking an English course. Okay. They are taking an English course. All right. Eso es lo que tienen como ambos en común. Pero también Ever hace otra cosa, ¿verdad? Que es lo que ya mencionamos. Working on a new project now. All right. Very good. Okay. Thank you, Carlos. Very good. Okay. The other question is, what do you have in common with these people? Merci. ¿Qué puso usted? Puse, I am, no puse, I have in common with Ever and Beth, my English class and the, and the exercise for her. Okay. Very good. All right. Very nice. Merci. Very good. A ver. No sé, ¿quién más me comparte la respuesta? Carito, maybe? Or Mati, or Marce? Or Marielos? Yes. Yo puse, they are thinking, and English is essential at the workplace. At the workplace these days. All right. Yes. They think, yeah. Okay. Very good. Any other answer, guys? I have in common with, with Ever, I am taking a English course. Okay. What else? And with Beth, I am taking a English course and I am studying on my own. On your own. Very good, Selena. On your own. Ustedes entienden esa expresión que está de hecho ahí, que dice, I am studying on my own. Creo que dice, a ver, se los comparto solo para que sepamos qué quiere decir. All right. Donde dice, you're right. You're right. I am studying on my own. Esto, ¿saben qué quiere decir? Por cuenta propia. All right. I mean, como solo, solita, ¿verdad? I am studying on my own. Si en el caso usted, por ejemplo, deja de recibir el curso, pero usted sigue estudiando por su cuenta. All right. Usted va a decir, I am studying English on my own. All right. So, that means que usted se pone ejercicios, que lee, que escucha, que practica. All right. Que ve películas. Todo eso es hacer like a study on your own. Okay. Very good. A ver. Margarita. Esta pregunta ya no está ahí, Margarita. Okay. A ver, Margarita. To learn English. All right. Ese es muy personal, Margarita. To learn English, what do you do, Margarita? ¿Cuál ha sido su secreto? A ver. To learn English. I don't know. You have to know. ¿Qué ha hecho? What have you done? Do you practice reading? I listen to music. Okay. Sometimes watch movie. Okay. In English. Excellent, Margarita. Sometimes. Sometimes. Not always. All right. Very good. Nice. Very good. Let's see. Mati. Thank you, Margarita. Excellent. All right. Mati, what do you do to learn English? Aparte, obviamente, de sus clases, ¿verdad? Ajá. No me va a decir nothing, Mati. Oye. Me va a dar algo. Ajá. Mati. Mati, no le escucho. Mati, Mati. I can't hear you. All right. Si gusta, arregle ahí o ve ahí la dificultad del micrófono y regreso con usted. No se preocupe. Rocío del Carmen. Ajá, Rocío. Que se me había escapado. Ajá, Rocío. Ajá, Rocío. What do you do to learn English, Rocío? Eh. Nothing. What happened, Rocío? No, that's not possible. Ajá. Singing. Ajá. In the shower, Selena. I read documents in English. Yes. My work. From your work. Very good, Rocío. Yes. That's a way to practice. Pareciera que no, pero si es. All right. Very good. Yeah, very good. De Yohara. Ajá, de Yohara. How do you practice your English? Obviamente, besides your class. No en subclase. Aparte. A ver, de Yohara. Cuéntenos el secreto. I look sick, watch movies, and read the documents. Okay. All right. So, some documents from, um, aldeas, they're in English. Yes? Yes. All right. Y también de... Emails? De la parte que me toca también, pero no sé, que es la parte técnica ya de seguridad ocupacional. Okay. All right. Okay, very good. Nice. Okay. Marcela. What do you do to practice English, Marcela? Um, I practice reading. Uh-huh. I watch movies in English with subtitles. Okay. Subtitles. Wow, Marce. Uh-huh. What else? Um, I listen to music. Very good. All right. And you practice a lot, too. Very good, guys. Nice. All right. Let me see. Maria de los Angeles. Marielos. What do you do to practice English, Marielos? I am, um, reading and listen to music. Uh-huh. Um, watching video. Videos. Yes. All right. All right. Very good. Very good. All right. Nice. Eli. What about Eli? And then Carlos and then Charlie. Uh-huh. You have to tell us. You watch videos. You watch videos, Carlos. On YouTube with my child. Yeah. You watch videos on YouTube. It's very easy. It's very easy. All right. This English is very easy. La vaca. La vaca Lola. But in English. No. It's Cocomelo. All right. All right. All right. Baby Charlie. Baby Charlie. All right. Very good. Okay. Listen. Listen music. Okay. Uh-huh. All right. Very good. Okay. Very good. Very good. Excellent. Charlie. Very good. All right. Guys. So there are many, many ways. ways that you can do to study your English or to practice English. Okay. So for example, reading, listening, watching movies. All right. No se va a ir a ver una película así súper complicada. Va a verse una relajada así de niños. All right. Para que usted aprenda más fácil y más galán. All right. Also, when you listen to music. Children music. No me vaya a poner Bon Jovi o no sé, algo así como very hard. All right. Rock and roll or something que no vamos a entender nada porque mucho grita. All right. So something for children is the best. All right. Very good. So there are many, many ways that we can. I'm sorry. I'm not kidding. Maybelline. Oh my goodness. Maybelline. No. Very good. Cartoons. Yes. For sure. Oh my goodness. All right. Rock. Rock music is the best way for learning English. You think Charlie. No. It's complicated. All right. It's good. It's good. Okay. Bueno, si le funciona, do it. All right. That's okay. Si ven las películas, igual pongan los subtítulos, pero no los pongan en español. Póngalos en inglés y vaya listening and reading. Y se me dice, pero no voy a entender nada. Claro que sí, sí voy a entender. Of course you will. All right. This is so easy. Okay, guys. I'm gonna take attendance right now. Sé que faltan como dos minutitos para las y media. Pero si ya nos quedamos con la actividad de la lectura que tengo y ahí sí se van a ir a a sus grupos. All right. Para terminar eso antes de seguir. All right. Veamos aquí. Mercedes Antonio Amador de Torres. Present. Thank you, Mercy. Yo creo que hoy tenemos un 100%, saben. Nos vamos a aplaudir otra vez. A ver, Ana Marcela Girón Asensio. Present. Thank you. María Carolina Viacorta Mejía. Carito. Yo la veo ahí. María Carolina. Presentita. Thank you, Carito. All right. María Matilde Marroquín Lara. Matis, creo que sigue teniendo problema de audio, Mati. Sí. All right. Pero ahí está. Ahí vemos su nombre. Gracias. All right. Very good. De Joana Nidgradies Arguello. Present. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Very good. María Josefina Guardado González. Present. Excellent. Eli Iván Canales Córdoba. All right. Very good. María de Los Ángeles López Escobar. Present. All right. Eli Iván Canales. No, no, no. María, perdón. Juan Carlos Hernández Carranza. No, ¿verdad? Él no está. All right. Very good. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Very good. Ana Margarita Castro Flores. Present. All right. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Ana... Cecilia Lizette López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Cristian estaba. Creo que se acaba de salir. Cristian. All right. Okay. Maybelline Ana... Okay. Maybelline Ana Gloria Monterosa de Soriano. Present. Very good. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Charlie. Present. Thank you. Thank you. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Excellent. All right, guys. Yes. Estamos... Solo Juan Carlos, ¿verdad? Pero de los demás sí estamos todos. Super. Thank you so much for being in class. A ver. Vamos a seguir con esto entonces. Acá siempre con su manual. En esta parte de acá. Y luego hacemos la lectura que les digo que tengo para ustedes aquí. Schedule. ¿De acuerdo? Es esta palabra. Sé que es un poquito complicada. Schedule events at the workplace. Okay. Okay. A ver. Majo. Léanme la primera parte hasta dos. Esta primera parte, Majo. Por favor. Use the present continuous for temporary situation. All right. The expressions these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Thank you. All right. Use the present continuous for temporary situations. All right. Or situations that are happening right now or in these days. All right. The expressions these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspects of the activity. Examples. Rocio, can you read example one? Lisette, example two. And let me see here. Annie, example three. I am reading a new book these days. This is a temporary activities because the person will finish reading the book. Excellent. Thank you. Very good pronunciation, Rocio. Very nice. Number two. Lisette. Wendy is having a meeting at the moment. The meeting will finish sooner or later. Sooner or later. Very good, Lisette. Excellent. Annie, number three. We are taking an English course. The course will end. All right. Okay. So here we have temporary situations. All right. Están ocurriendo ahorita. Pero la diferencia es que sabemos que va a terminar. Por ejemplo, tenemos ahí el número dos. O perdón, la número tres. We, en este caso que aplica también para nosotros. We are taking an English course. All right. Pero sabemos que el curso va a terminar el martes. All right. So it's a temporary situation. Okay. Or, for example, si usted, I don't know, está en una reunión, sabe que la reunión va a terminar tarde o temprano. All right. So, for example, number two. Wendy is having a meeting at this moment. Y entre paréntesis dice, the meeting will finish sooner or later. Más tarde o temprano, sooner or later. All right. Igual, number one, I'm reading a new book these days. It's a temporary activity because the person will finish the reading the book. A ver, what I want you to do is, vamos a hacer esto ahorita. Eh, what I want you to do is, I want you to think about three temporary activities. All right. That you are doing right now. Like in this, no, tal vez ahorita no, pero sí cosas que usted está haciendo. Por ejemplo, taking an English class lo está haciendo ahorita y usted sabe que el martes termina su curso. All right. Eh, unos se van a volver a inscribir, tal vez otros no, pero el curso en sí termina martes. Okay. So, it's a temporary situation. Si usted ahorita está trabajando en un proyecto. I'm working on a project o en una propuesta. I'm working on a proposal right now. Or at this moment. Okay. Sabe que dos días más tarde, para el fin de semana, por ejemplo, tiene que haberla entregado. Entonces, es una situación temporal, verdad, que va a terminar. So, I want you to think about three temporary situations that you are working on right now. Okay. A ver. Y luego, eso siempre lo vamos a hacer en el grupo. Nos vamos a ir a los grupos y vamos a hacer esas tres cosas que usted está haciendo. Temporary situations. A ver. And I want you to think. Eso sí lo va a hacer con su compañero o compañera. El número seis. Write a six line paragraph. Mire, dice seis líneas. No quiero menos. All right. Write a six line paragraph about temporary events at your workplace. La ventaja es que como todos trabajan en aldeas, all right. Yo sé que en diferentes áreas, pero usted puede relacionar su trabajo con el de la otra persona en cosas que están ahorita realizando, como aldeas, como su proyecto, su oficina, su departamento. All right. Usted converse ahí con su compañera o compañero y juntos hagan un párrafo de seis líneas. Quiere decir, si estamos hablando de temporary situations, vamos a usar el ING. All right. Como estamos trabajando, por ejemplo, con Charlie y yo, decimos we. We are working on. Or we, no sé. We are having a meeting tomorrow. Y usted me explica por qué va a tener esa reunión mañana o whatever. Y sabe que va a terminar. Entonces, la primera actividad son tres actividades personales. All right. Cada quien, por ejemplo, yo estoy trabajando con Mercy. Mercy me dice tres temporary situations or activities that she has to do. Y luego se las comento, le comento yo las mías. Terminamos esa parte y luego nos vamos a la parte dos, donde escribimos un párrafo. ¿De cuántas líneas? ¿De cuántas líneas? Seis. Thank you, Majo. Six lines. No menos. All right. Si tiene la computadora, escríbala y se la pueda contar. No me voy a decir letra grande también porque esa se llama trampa. All right. Very good. Y solo voy a escribir tres palabras. All right. No. Okay. So, nos vamos a los grupos y empezamos a trabajar en eso. Terminamos y luego hacemos la lectura que tenemos ya casi para el final de la clase. Teacher. Yes. Voy a repetir porque, por ejemplo, se lo había cortado. No sé por qué. A ver. Pero yo le había cortado. Okay. La primera actividad, Dani, es hacer... Piensa en tres actividades, temporary situations, que usted está haciendo ahorita en su trabajo o en su casa. No importa. Tres. All right. Yo le comparto las suyas y usted me comparte las mías. Usted va a compartir con la persona que está trabajando. Cuando termine la primera actividad, la segunda actividad, Dani, es hacer en conjunto un párrafo de seis líneas sobre actividades temporales que usted está haciendo relacionadas al trabajo. All right. Okay. Hoy sí, Dani. Solo se le escuché donde dice que en el segundo hay que hacer en conjunto seis líneas. ¿De qué? De actividades temporales que usted está haciendo en su trabajo. Sí, ya le escuché. Okay. Igual ahí está en el manual, ¿verdad? Entonces ahí se pueden ir guiando igual. Okay. Nos vamos entonces con los grupos. Bueno, bueno, it's okay. All right. Vamos a ver. Nos vamos con los grupos entonces. Lo que nos hayan. No. 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 Gracias. 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 Hi, Lisette. Gracias. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Alright. Very good. Merci de que se esaá riendo. Merci que barbarita a mi. I'm kiddingy Mercy. That's ok. Ríese. Jajaja. Alright. Very good guys. Nosotros no habíamos terminado. No terminaron. No lograron terminar. Guadalupe O sea ¿ dove出o terminar. Did you finish Guadalupe? Excellent. Very good. Maybelline yes? Es que no nos salían las líneas. Oh, my goodness. A ver, Zulmita, pero no se preocupe. Pero ahí vamos a hacer más grande la letra. Ah, ok. All right. That's okay. Nosotros terminamos porque le hicimos bien grande la letra. Qué barbaridad. Guadalupe no puede ser. All right. Ella misma nos dio los tips. All right. A ver, Rocío. Yo sé que Rocío siempre trabaja en la compu. A ver, Rocío. ¿Será que puede compartir su pantalla con nosotros, Rosy? Yes, teacher. Solo que no terminamos. O sea, yo no llegué a lo mío. Solo hablamos de Maricruz. ¿Y cuántas líneas hicieron, Rosy? Ya, le voy a compartir pantalla. Excellent. Very good. Pero no sabemos si lo tenemos bueno. Es bárbaro. No sé si la puede ver. Sí, sí la veo. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero sí no terminamos. Ok, veamos. Veamos la acá. No se preocupe. We're working in SOS Children's Village. Maricruz is working in the Immigrant Children Project with the ISNA. Salvatore Instituto de Mararara. And, uh, uh, ¿qué pasó ahí, Rocío? And I'm working or I am working, Rocío? I am. Thank you. Siempre hay cosas que pasan, detallitos. And I am working in the Fund Development and Communications Department in the area, in the corporate area. In the corporate area. Es que hay más apellidos, teachers, corporate, institutional, and government alliance. Alliance area. Pase el área hasta el final. Hay más apellidos. Sí, es largo. No entiendo esa partecita. Quisimos decir que el trabajo de Maricruz con el ISNA es temporal. Ya, ok, alright. Entonces, dejémoslo. Maricruz, quítele la apóstrofe, la S. Maricruz. Is work. Maricruz work. Ah, no, tiene razón. Déjale la S, pero de posesivo. No de is working, sino que del, el trabajo de Maricruz. Y quítele el ING. Ah. El trabajo de Maricruz con el ISNA es temporal. Exacto, ahí sí. Ok, Maricruz work with ISNA is temporary. There are two years until the project finishes. For now, for now, she's working, Rosy. Hola, voy a encarar en Maricruz, Rosy. She's working with families in migration situations to prevent them from trying to migrate again. Perfect. Very good. Alright. Excelente, very nice. Solo esos dos, ¿verdad? Lunarcitos ahí. El AM para I am working y el IS para she's working. Excelente, Rosy. Very nice. Excelente, Maricruz. Very well done. Ok. Nice. A ver, ¿alguien más que me pueda compartir pantalla y revisamos juntos? Esa es la idea. Si se fijan, ¿cómo van avanzando ahí? A ver, ¿alguien más que me pueda compartir pantalla? No, teacher. Thank you, Charlie. Charlie, you were working with? Yeah. With Margarita and Annie. In this moment, Aldeas Infantiles SOS is recopiling information about their programs for the next year's strategies. Also, continue giving human health for most poor people and protecting human rights of children's and adolescent's participants. About financial area, we are reviewing invoices from the last month for planning the budget for the next year. And from projects area, we are planning activities for our new strategies about children's rights and advocacy. Oh, my goodness. Wow, Charlie, Margarita, ¿y qué más me dijo? Annie. Excellent, guys. Super. Very nice. A ver, cuando dice children's, Charlie, ¿a dónde le puso la apóstrofe? ¿O le ha puesto apóstrofe o no le ha puesto apóstrofe? Yes. Excelente. Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Excelente. Very good. Sí, super. Tienen 10. Igual que Rocío y Diana Maricruz. Very good. A ver, thank you, guys. Very nice. A ver, ¿quién más puede compartir ahí o leer y luego revisamos? Esa es la idea, ¿verdad? Very good. Ajá. Solo uno por uno. Tranquilos. All right. Come on, guys. Share your work with me. Ajá. Merci. Yo sé que Merci. Lee, we're working together. Ajá. Sí, Char. Puedo leer, pero no tengo cómo compartir. Léalo. No se preocupe. Aquí está para Rocío. El grupo de Rocío y el grupo de Charlie. A+. O sea, que sacaron más de 10. Very nice. Super. Very good. All right. Ajá. ¿Quién me iba a leer? Me dijo Maybelline, ¿verdad? OK, Maybelline. Lea. Yo la escucho. Ajá. We are working in the Aldeas Infantiles SOS since some years. Guadalupe is city in Sunzonate and Maybelline is city Santotecla. We are working on our annual planning. We are adapting to new virtual reality. Wow. My goodness. Ajá. Me emociono escuchándolas. Ajá. Pero me perdí aquí. I'm sorry. To new virtual reality in the programs. We are taking security measures. Measurements. 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 Se escribe. Measurements. For the COVID-19. OK. For adults and children in the village. In the village. Wow. Super. Very good. All right. Mire, mire, mire. Este brillosita, vaya. Espérenme que no sale. Very good. Aquí va a ver. Eight last. Very good. Super. All right. Ajá. ¿Quién más? Thank you. Thank you. Very well done, guys. A ver, de Yohara. ¿Qué pasó de Yohara? ¿Con quién trabajó? Ay, porque se ríe. Bien, ¿sabe? Ajá, de Yohara. Le voy a ir alistando sus tíqueras. Ya sé. No terminamos. Bueno, no nos dieron. Pero ahí está. Esta es la que hicimos nosotras. Con Zulma estaba. Ok. We continue to implement prevention measures against COVID-19. Pero me solo me quito de aquí porque no me veo. In our offices and programs. Executing the biosecurity protocol with training for employees. Signaling and monitoring to ensure compliance. Wow. Very good. Zulmita de Yohara. Oh, my goodness. Super, ladies. Y mire, Zulmita, así hasta se ríe, así como que ya sabía. Very nice. Thank you. Very good. Nice. Qué contenta, Zulma. I know, lo sé. Super. Very good. A ver, ¿qué me falta? Gracias, teacher. No, thank you. A ver, ¿qué me falta? Ani ya estuvo porque estaba en el mismo grupo de Charlie. A mí. Ok, very good. Ajá. Tell me, tell me. Lo voy a compartir. Excelente. Very nice. Yes. We're working in SOS Children's Village, Marcela in Human Resources and Maho in Saldana Site. We're taking occupational health forces. We're taking care of vulnerable children and adolescents. We're intervening in free communities and taking preventive measures against the coronavirus temporarily, 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 con L, temporarily, temporarily, no, agreguele la L-I al final, L-I-Y, temporarily, very good. A ver, eso era Marce and Maho, ¿cierto? Yeah. Excellent. A ver, ¿ve allí? ¿Ven ahí el sticker? Super, very good. Thank you. No se vale, está en español. No se vale, está en español. No se vale, está en español. No está en español, de Joara, se lo prometo. It's my English stickers. Ahí venía. All right, very good. Ok, a ver, ¿quién, alguien más me falta? Jenny, ya estuvo en el grupo que ya leyeron, en algún grupo, Jenny? Sí, solo que creo que ahí, este, si Mati me ayuda a compartir porque, este, soy del teléfono, entonces no puedo compartir. Ok, ok. Ah, Mati, ya la escuchamos, Mati. Yay. Sí, teacher. Excellent. Ya voy a ir buscando el sticker. No se preocupe para que no digan que esté en español. Voy a poner una sola en inglés. No lo busco todavía en el t-shirt. ¿Por qué? ¿Cómo no? We're working in SOS Children's Village. Jennifer is working monthly on, ok. Jennifer is working on a monthly project y le hace falta la H. Póngale on. Ajá. Month, month, month. Ahí va, después de la T, H. Excellent. Monthly project report. She's designed. ¿Sabe que ahí fuera mejor? She's designing, Jenny, o Mati. She's designing a methodology to work with children from home. And she's working on tools to work with teachers in online educational centers. And organizing meetings. Organizing virtual meetings. Organizing. ¿Qué te le la ee a organiz? Organizing. Ajá. Virtual. Meet. Organizing virtual monthly meetings. Organizing virtual monthly meetings. Ajá. Meetings. Right. Ahí va el meeting. Ajá. Con una e, con doble e y una t nada más, Mati. Excellent. Quítale el primer meeting. Después de organizing, quítale el primer meeting de ahí. Ajá. An organizing virtual monthly meeting with group projects. Very good. All right. Very good. Ya ve, ya ve. Aquí está. ¿Ve? Les voy a poner esta. A ver. ¿La ven? Yeah. Yeah. Super. Great job, guys. Very nice. A ver, ¿alguien más me falta que no ha leído o compartido pantalla? Thank you. ¿Ya todo? Selena, ¿usted ya? No, mentira. Con Lizette estaba trabajando. Ajá. Yo sé que no ha compartido. Ajá, señorita. Este, no. Lo que pasa es que estaba con Christian y estuvo solo un ratito porque tiene problemas con la inter. Sí, Christian ha estado con dificultades. A ver. Solo medio platicamos y hay reading. Ok, read it. Yes. We are, we are, we are having a meeting for work that review database in this week. Ok. Ok. And are, and are finishing the project that we have. Ok. And we are planning the work month for our bus. The month work. Dele vuelta a Selena. The month work. The month work. Ajá. Ok. 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 For our bus. Ok. Ok. Also, we are reading the new year plan. Ok. 1,021. 1,021. Wow. Wow. Very good. That's all. That's it. Pero que más quieres, Eli? Mire. Wow. Selena, Christian, and Lissette. Super. Very good. All right. Mercy, Eli. Ya estuvo. No, verdad que no. Ha. Ya, ya estuvo. No, that's not true. Ajá. Le voy a compartir un poco lo que estuvimos trabajando. Ok. Ok. Ahí estuvimos haciendo nuestras relaciones. Ok, yeah. Y, pues, yo puse lo que estuvimos conversando. In these days with my colleague, we are, we are. Working, quiter el jav, Mercy. We're working in Children's Village, SOS. Eli. A ver, Eli is working or Eli works? Eli works. Eli is. Is working in the program of Santa Tecla and I am working in a project about migration in the program of San Vicente. And also, we have temporary situations in these days. Eli tells me, oiste Eli, ¿me le está diciendo o le dice? Me contó, pero no se contó. ¿Me está contando? Ah, okay. He's telling me, póngale Eli's, Mercy, por favor. Ah, okay. Okay. Eli is telling me about he is, revise el verbo is, no está ahí, is watching a new action movie. And I am about my favorite movie. And I am telling him, igual, Mercy. And I am telling him about my favorite movie. Yes, ahí nos quedamos. Okay. I am, I am, no quite el verbo be. I am telling him about my favorite movie. Excellent. Okay. Very good. Bye, Eli and Mercy. ¿Puede ver Mercy? ¿Puede ver Eli? Shine. Super. Aquí está. Yeah, shine. All right. Very good. Guys, en los últimos ratitos que tenemos aquí, necesito que rapidito, esto va a ser corto, no se preocupe, yo espero. Espérenme que te lo hice. Oh, no, aquí está. Okay. Tómenle foto a este, es una lectura bien fácil, de verdad, se ve larga porque la letra está chiquita, pero es súper easy, si usted ya leyó aquella cosa que leímos la vez pasada, que decimos, ay, ¿qué es eso? Esto lo va a sentir, piece of cake. ¿Sabe qué quiere decir esa expresión? Piece of cake es súper fácil, all right. Tómenle foto a esto de acá. ¿Qué no era pan comido? Claro, igual. Piece of cake. Piece of cake, yes. Ajá. Ajá. A ver, tómenle foto a eso y, uy. Aquí están las preguntas, no se preocupe si no las logramos terminar hoy todas, all right. La idea es que avancemos. A ver, son ocho, estas de la primera a la ocho son falsos, verdadero, okay. Y las otras, o igual no lo vamos a terminar ahora, pero así avanzamos, esta sí ya me tiene que escribir algo, depende de lo que le está preguntando sobre la lectura, okay. Ahorita lo que necesito es que se vayan a los grupos, lean esto, practiquen la lectura y avance lo que más pueda, all right, yes. Y Charly. Yes, Rosy. Disculpe, ¿puedo volver a proyectar y hacerlo más pequeño para, para capturar las ocho? Rocío, ¿por qué, pues, Rocío? A ver, a ver. Ahí, Rosy, uy, ahí sale todo, mire, Rocío Macalán, ¿lo ve? Bueno. No, mucho. Así lo ve, así está bien, así está bien. Disculpe. ¿Oye, sí? Esa de la primera página son solo seis. No, son ocho, Rocío. Entonces no las agarro, va, pues, no, baje, 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 teacher. Voy a agarrar el cabalito. Ahí, ahí, ahí. Sorry, teacher. No, es ok. Desde la primera parte de verdadero, falso y verdadero, sí. Hasta ahí llega. Ok. Andénos el archivo mejor. Sería fabuloso el chat. Sería genial. All right, ya lo vamos a intentar mandar. Pero se tomen la foto, ni yo. A ver, ¿ya? All right, vamos un rato, entonces, a hacer esa última actividad y regresamos. Cher, sorry, ya no capturé la segunda. La de donde hay que completar. Pero yo creo que esa no la vamos a terminar ahora, Maybelline. Si quieres mañana, ¿por qué? Voy a mandar el archivo. Ok. ¿Qué me dijo? Del módulo uno, pedí por sí, por favor. Ya voy, ya voy. Dios mío. Bueno, archivo así completo. Voy a mandar al grupo, ya, adiós. Bye. Apúrese, haga el grupo, haga el grupo. Me salí, teacher. Ahorita, Guadalupe, ahorita. ¿Con quién estaba? ¿Se recuerda? Estaba con Maybelline. Ok, ahorita. Cristian, usted estaba con Selena, ¿verdad? ¿Se oye? No, 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 no Gracias. 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 Are you able to finish reading? Yes. Yes. And the question to everything. Wow. Wow. Everything. Yes. True and false. All right. Very good, guys. So tomorrow when we begin the class. Yes. One question. Wow. Super. All right. So tomorrow we're going to check reading and the questions. All right. I'm going to take attendance right now, guys, so we can go. Mercedes Anthony Amador de Torres. no ha entrado todavía Mercy se quedó sin Inter o no Mercy alright Ana Ana Marcela Giron Asensio present María Carolina Villacorta Mejía Mati Mati se le fue el Inter dice Mercy si si esto estoy leyendo ahorita a ver María Carito María Carolina Villacorta Mejía a ver María Mati de Marroquín Lara present de Yoara Enid Gradis Arguello present Ileana Maricruz Sánchez González yo creo que ella tuvo problemas de conexión porque estaba conmigo ya no se pudo conectar thank you Rocío Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria present María Josefina Guardado González present Elivan Canales Córdoba present María de los Ángeles López Escobar Marielos all right Juan Carlos Juan Carlos Hernández Carranza no Zulma Margot Flores Olmedo present Ana Margarita Castro Flores present Carlos Alfredo Sotelo López present Cecilia 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 López 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 de Rojas present Cristian Alexander Meléndez Díaz Estaba con nosotros present thank you so much for being with me tonight I will see you tomorrow okay go have lunch I mean supper lunch supper bye guys I'll see you tomorrow bye bye guys good night bye see you tomorrow bye bye see you tomorrow see you tomorrow bye 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 guys night Cristian good night